Toma vuelta en zona deportiva, momento de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. Más de un centenar de niños y jóvenes cerraron con éxito el primer festival de deporte adaptado de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que se llevó a cabo virtualmente. Organizado por la Coordinación de Deporte Adaptado de CDAG, el festival tuvo como objetivo principal la ejecución de un programa de acondicionamiento físico orientado al desarrollo de habilidades y destrezas motrices básicas, con el fin de vincular a los niños y jóvenes en condición de discapacidad a un proceso deportivo y de esa manera promover la participación de eventos deportivos interinstitucionales. La actividad, que contó con la participación de personas con discapacidad física, intelectual, visual, auditiva y síndrome de Down, fue impartido por entrenadores de deporte adaptado de los departamentos de Xuchitepeque, Zacatepeque, Petén y Guatemala. El programa de deporte adaptado de CDAG continuará en diciembre con el segundo festival que buscará mayor participación de niños, niñas y jóvenes. El rugby es un deporte que enfrenta a dos equipos formados por 15 jugadores cada uno. El objetivo es llevar una pelota hasta la zona de anotación detrás de la línea final del campo. También es posible anotar puntos al patear la pelota entre los postes que se ubican al final de la cancha. Aunque es un deporte muy rudo, se distingue por el buen comportamiento de quienes lo practican. Es extremadamente raro que surja una pelea entre dos rivales durante un juego y además las decisiones de los árbitros nunca se discuten. El rugby moderno, al igual que el fútbol moderno, son en realidad una evolución directa del fútbol medieval británico conocido como fútbol de carnaval. Este era un juego de pelota violento y de reglas variables en el que se usaban tanto las manos como los pies, así como la fuerza para detener a los competidores. El rugby terminó separándose completamente del fútbol de carnaval en 1848, cuando los estudiantes del Colegio Rugby de Inglaterra pusieron por primera vez por escrito las reglas de esta disciplina. Actualmente es practicado en 117 países alrededor del mundo y se estima que hay más de 400 millones de personas aficionadas a esta disciplina. El rugby llegó a nuestro país en el año 2007, cuando en Quetzaltenango se fundó el Xela Rugby Football Club, como iniciativa de un colegio privado de esa localidad. En octubre de 2013 se conforma la Asociación Guatemala de Rugby, que actualmente tiene el estatus de miembro asociado de la Confederación Sudamericana de Rugby. Mi nombre es Juan Reyes Dones, tengo 28 años de edad, soy originario del que tengo y ahí me inicié a mi corta edad, como a los 13 años aproximadamente. Bueno, realmente vengo de una familia de escasos recursos. Desde muy pequeño yo comencé a trabajar, comencé vendiendo periódicos, comencé también a ilustrar botas. A veces me dicen las personas que si no me da pena decir eso, y pues realmente, ¿por qué pena verdad? Si fue un trabajo digno. Gracias a Dios no agarré malos caminos, malos vicios, ¿verdad? Fue un 6 de marzo de 2008 que vine acá. Yo llegué acá y realmente yo no la creía, ¿verdad? Porque ya me dijeron, vas a entrar a selección mayor. Mi sueño era llegar a ser campeón nacional y cuando llegué acá yo, ¿cómo logré esto? A veces ni yo me lo explicaba, ¿cómo vine a dar acá? Y fue un orgullo para mí, ¿verdad? Estar representando, ahí sí que a Petén y acá en selección ya ir a representar a Guatemala, a otro país, ya era un orgullo para mí, ¿verdad? Y no digamos para mi familia. ¡Vale Juan! ¡Vale Juan! ¡Vamos! ¡Vamos Juan! Sí señor, de campana a campana va a ser campeón, ya vea Juancho Reyes de Guatemala, no pega el jazz, no pega la izquierda, la derecha arriba, un dolado tremendo con la mano derecha, fíjate el control de Guatemala, viene con violencia a los golpes guatemaltecos. Sí, a veces me pongo a pensar qué sería de mí si no hubiera entrado al boxeo, ¿verdad? Como le comentaba que yo solo decía, saco mi primaria y me pongo a trabajar, de pequeño, ¿verdad? Esa era mi mentalidad. Pues ahí sí que gracias al deporte, ¿verdad? Salí adelante y realmente ya gracias a Dios, estando acá en el boxeo, logré cerrar la licenciatura en deportes, ¿verdad? Así sucesivamente tal vez no hubiera llegado hasta donde estoy ahora. Sí, bueno, yo viví el momento, ¿verdad? Era el momento de gloria. Habían ocasiones que ni yo me la creía, ¿verdad? Fue la mejor me vaya que hasta el momento he podido obtener, ¿verdad? Ahí sí que cada esfuerzo ha llegado a tener su recompensa, ¿verdad? Yo sé que tanto como yo hay muchos jóvenes atrás que vienen luchando, ¿verdad? Por cumplir sus estudios, por cumplir alguna meta en algún deporte. Realmente cuesta, pero con la ayuda de Dios se va realizando cada meta. Al volver de la pausa tendremos una edición más del monólogo de Chespi. Quédense con nosotros que todavía falta en zona deportiva.